Muy buenos días, compañeros. Vamos de camino a Zaragoza, son las 5 y media de la mañana, así que nada, vamos rápidos, que salimos a las 6 y cuarto y ya llegó tarde. Uff, compañeros, la primera decisión que tienes que tomar, da igual las prisas que tengas. Hay que ir por las escaleras, que hay que andar, a ver si es la planta 1 o la planta 2. La planta 1, bien aquí. Uff, quedan 9 minutos, espero llegar. Pico 1 del AVE, que aunque vayas apurado, apuradísimo, a estas horas pasas el tirón, el control de seguridad y nada, en 3 minutos estás en el AVE, porque si no, hoy me he quedado aquí en Madrid. Madre. Bueno, compañeros, después de un día largo, nos hemos levantado prácticamente a las 5 de la mañana, son las 6 y media, acabo de acabar todas las intervenciones que tenía, mañana hay que volver, pero bueno, ahora nos toca descubrir Zaragoza, que es donde estamos, así que, acompáñadme, vamos a ver cositas guays. Y os voy hablando un poco del tema de la gestión del timbo cuando estoy aquí de viaje. He visto una cafetería de estas de café de especialidad, que tengo ganas de ir a ver, así que vamos a por ella. Ya estamos en camino, disfrutando de la ciudad. Cuando estás ahí de intervenciones y viajas a lo largo del territorio español o por donde os toque y os toca a nivel internacional, la clave está en el aprovechamiento del día, de las horas, de los minutos. Vamos, así se basa mi vida. No podría tener la vida que tengo si no tuviese planificado el 85% de ella. Suena triste para algunos porque dices, joder, no dejas nada para la improvisación. Pues la verdad es que de lunes a viernes, la verdad es que no. Y alguna que otra cosa el fin de semana, si quiero subir contenido de más, no puedo permitírmelo. Al final, yo quiero hacer una cosa, quiero llegar a un punto, quiero ayudar, quiero mostrarme. Y eso requiere de un esfuerzo y sacrificio. Sé lo que me lleva y por eso lo hago. Así que nada, aquí estoy, en la pilarica. ¿Os suena? ¿Sabéis dónde está? He pasado por el hotel, me he puesto las tapas de deporte, aunque sigo con la camisa de esta mañana. Porque quiero irme a tomar el café que os he comentado, un café de especialidad, que está aquí cerca. Vamos a probarlo y a disfrutarlo. ¡Continuamos! Bueno, compañeros, aquí estoy con mi café de especialidad. Es una pena que con esto del COVID no se puedan aprovechar los espacios reservados para estas cafeterías, que son tan cucas, en plan, tan tranquilas. Tienen ese ambiente para poder relajarte con esa buena música, esa mesita, por si quieres mandar, en mi caso, por ejemplo, algún que otro mail para cerrar cualquier asunto del día. Es una pena que, al final, entre el porcentaje que te deja en el interior y también un poco por respeto, porque al final yo estoy viajando bastante y tengo que cuidarme las espaldas con respecto al virus. Porque al final, aparte de la implicación y el riesgo que conlleva el coger el virus, también el riesgo que conlleva el estar parado, básicamente, por hacer el confinamiento este que nos indican de 10-14 días de prevención hasta que se te vaya. Pero bueno, estoy disfrutando de buenas vistas. Voy a ver si os hago un par de historias, que ya es hora, ya es hora de que os hagáis historias que no he aparecido en todo el día. Y luego vamos a ir a grabar cositas de supermercados para subiroslo hoy mismo, que lo veréis, ya lo habréis visto. Cuando veáis este vídeo, ya lo habréis visto. Así que nada, os enseño lo que estoy viendo mientras me tomo el café. Nos hemos dado un paseo largo. Estamos casi en 16.000 pasos. Me estoy aquí medio agachado porque es que hace un viento que no sé si me vais a estar escuchando. Así que nada, estoy hablando un poco alto para que me escuchéis bien. Os voy a enseñar las vistas con las que he acabado. Bueno compañeros, vistas increíbles, pero no sé vosotros, pero yo ya tengo hambre. Así que nada, voy a buscar un sitio donde cenar, que también... Bueno compañeros, ya hemos llegado a la habitación del hotel. La verdad, pensaba comer en el sitio, pero volvemos a lo mismo. Es que hay tan poco espacio y tanto distanciamiento entre las personas, que mira, la verdad, no quiero líos, como la habitación tranquilo y ya está. Ya habrá tiempo para eso. Os voy a enseñar que he cogido, que he cogido un poquito de mexicano. Cuando salgo por viajar de trabajo, hay verdad que hay alguna que otra vez que pico, como os he enseñado alguna que otra vez que me tomo un helado o tomo algo que te guste, una pizza o una burger. Pero es verdad que hay que intentar comedir un poco las comidas porque empiezas a dejar, a dejar, a dejar y al final si viajas mucho es un peligro por mucho deporte que hagas. Así que nada, compañeros, intentar gestionaros vuestro tiempo. Ahora voy a intentar comer tranquilo y mientras tanto os voy a subir un magnífico vídeo que he preparado, que espero que os guste. Yo creo que os está gustando todo el tema de la dinámica de supermercados que os subo con respecto a alimentos y demás. Este es el que os estoy preparando. No sé si se ve. Ahí está. Uy. Este es, el de frutos secos. Yo espero que os esté gustando este tipo de cosas que yo creo que puede ayudar sobre todo a crecer de manera muy rápida y ágil y no tener que estar leyendo y ese tipo de cosas que también luego ya ampliaremos en vídeos como este. Así que nada, vamos a comer que tengo un hambre increíble. Bueno, a Leo. Os enseño un poco por aquí que me he pedido. Mirad. Por aquí tenemos un poquito de arroz blanco con cilantro. Por aquí aguacate rico con pimentón rojo. Aquí un poquito de cochinita pedil. Y aquí un poquito de tacos al pastor. Aquí los nachos, que como veis, tienen una textura y una belleza increíble. Y los han hecho, pues, lo que no, ahí son caseos, se nota. Mirad el crujiente. Espectacular. Y bueno, aquí las típicas salsitas de los tacos. Así que nada, vamos a disfrutarlo y a gozarlo. Buenos días, compañeros. Me acabo de levantar. Perdóname el jepeto de dormido. Me iba a ir al gimnasio, vamos, me he puesto ya la camiseta y me voy a poner los pantalones y me ha vuelto a pasar de que no tengo los malditos pantalones. Además que, exactamente, hace un mes y pico, o sea, un mes, cinco semanas, que vine a hacer a goza igual, me va a hacer exactamente lo mismo. O sea, hago toda la maleta y lo más importante, lo más importante, o sea, el gimnasio, el deporte. Y se me olvida. Bueno, como vuelvo pronto hoy, parece que voy a hacer un poco cambio de papeles y me voy a poner unos pantalones y me voy a ir a andar, me voy a hacer diez mil pasos o algo así antes del desayuno y ya luego entrenamos por la tarde. Y también la vida es un poco lo que os estoy comentando, la gestión del tiempo. A ver, yo creo que cuanto más partido voy a sacar, estando bien, ¿sabes? A mí me gusta este gimnasio mucho, pero bueno, si no tiene que ser esta vez, no tiene que ser esta vez. Pero vamos, que no sea por no entrenar, que ya entrené una vez con vaqueros y os subí el entrenamiento para que veáis que siempre, si quieres, puedes. Así que nada, vamos a hacer algo con nuestra vida, compañeros. Bueno, compañeros, ya estamos en recorrido. Vamos a intentar hacer unos diez mil pasos antes del desayuno, puesto que al final no hemos ido al gimnasio, pues hay que mover el culo. Y son de estos momentos en los que me gusta perderme. O sea, ahora no sé absolutamente dónde estoy de la ciudad. Estoy andando, 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 explorando. A ver qué me encuentro. A ver qué me encuentro. Estamos aquí, pegaditos al río Ebro. Es otra perspectiva. La verdad es precioso. No había estado en este sitio jamás. Mira que he venido a Zaragoza alguna que otra vez, pero es impresionante. Es impresionante ver cómo baja el caudal, la pilarica, el puente de piedra. Impresionante. Bueno, compañeros, vamos a desayunar y a llenar el puche, que tengo un hambre de locos. Como veis, ahí está, no sé si se ve bien. Casi diez mil pasos. Bueno, lo vamos a completar ahora. Así que nada, seguidme y os enseño cositas ricas. El directo y de que soy un novato de esto en YouTube. Me ha pasado que me he quedado sin batería, vamos. Así que no os puedo enseñar el desayuno. Ya estoy con la maleta, de camino de nuevo a la oficina. Vamos a cerrar tres o cuatro cositas que tenemos abiertas de ayer y nos volvemos para los madriles. Vamos. 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 Hola, buenas tardes. Ya hay. A la estación de AVE. Vale. A casa, la verdad es que tengo ganas, cuando llego a casa, aunque sea una noche o dos, llegas a casa y tienes unas ganas de llegar. Y no sé, me imagino que los que viajáis lo entendéis. Y nada, estamos aquí, ahora os acabo de subir un post, una historia con el trabajo que conlleva lo de todo el tema de la gestión del tiempo a la hora de contestaros a todos. El tema del enfoque. Bueno, si la visteis, seguro que la recordáis. Y como veis, pues nada, pues he estado en el AVE en un momento, he terminado de mandar unos emails y en la hora de comida, por así decirlo, pues he aprovechado y digo, mira, pues media hora he contestado 140 mensajes. Ojo, pero ¿a qué los contestas? Pues para mí creo que es importante, la verdad. Es que no os engaño. O sea, cuando digo que os contesto a todos, más tarde o más temprano, es porque creo que, joder, ya que gastas tú tu tiempo en escribirme a mí, que soy un don nadie, que si mañana pagan Instagram, que dejo de tener seguidores. O sea, al final, si consigo algo, es gracias a vosotros. No sé, yo me siento como en esa deuda, ¿sabes? Ya que esa persona que ha mostrado su interés por mí, ¿sabes? Evidentemente, los que me faltan al respeto total, pues, al carrer. Así que nada, os enseño luego qué voy a comer, que está bastante rico. Pues un poco mezcla, ¿no? Como veis aquí, un poquito de carne, burrata, calabaza, puré, por ahí tengo un poquito de arroz. Y luego nos sigamos a entrenar, que hemos fallado esta mañana. Pero esta tarde, no. ¡Eh! ¡Nicolás! Ahí está. Mira sus cosillas. A cambiarnos, vamos a irnos a darle candela al entrenamiento. Y mira, recién levantadito de la siesta. A su rollo. Don Nicolás. ¡Papabelar, tío! ¡Cómo miro la cámara! ¡Al lío! ¡Papabelar, tío! ¡Papabelar, tío! ¡Papabelar, tío! ¡Papabelar! Bueno compañeros, pues hasta aquí el vídeo de este viaje que hemos hecho. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado y como siempre suscríbete al canal, no te pierdas nada. Me tienes aquí en YouTube, me tienes en Instagram, en TikTok, en cualquier lado, cualquier duda, me escribes y la hablamos. Nos vemos en el próximo vídeo.